El colchón se deforma, mayormente las quejas hoy en el tema alrededor del colchón de espuma. Hay quejas también sobre el tema de resorte. Muchos de los clientes que tienen productos, no he tenido la verdad que de Paraíso algún reclamo relacionado con algún cliente. Por eso es que la verdad que recomiendo a veces la marca, no es porque me patrocine. Trabajo con ellos, pero no es que nos auspicie. Con respecto a ellos, Paraíso nos capacita constantemente, haciéndonos entrar a tallar en el tema de tablillas. Por ejemplo, muchos de los carpinteros hacen que las tablillas se estiren lo más posible para ahorrarse dos o tres tablillas en la cama. Cuando realmente la separación, por norma técnica en la fabricación de lo que son tarimas, es 3 centímetros, máximo 5 centímetros de diferencia entre cada tablilla. Pero si tú realmente ves en el tema de fabricación, le colocan a veces una o dos tablillas menos, diciendo que la diferencia o la distancia entre tablillas sea de 10 centímetros, 15 centímetros a más. Entonces, ese es uno de los factores. Te recomiendo utilizar tarimas un poco más planas, como por ejemplo las de sean todas tapizadas. Aquí lleva prácticamente una superficie plana, ya sea un nortes o un tripe en la parte superior, haciendo que el colchón no se deforme porque el constante peso que tiene cada persona. También hay que entrar a tallar en el tema de calidades. Hay obviamente colchones que no se deforman, son un poco más pesados. En el tema de resortes, se deforman constantemente de acuerdo a la cantidad de resortes que tenga, a la independencia de resortes que también pueda poseer. Para recomendar, te recomiendo tarimas tapizadas o tarimas que tengan una superficie lo suficientemente plana que les ayude a mantenerse. Recuerda que en el tema de colchones de espuma, solamente se gira para mantener la durabilidad y para que se deforme, o para que sobre todo el desgaste sea uniforme. Te voy a explicar acá una foto, haciendo de cómo se voltea un video relacionado a cómo se voltea un colchón de espuma. Y en el caso de colchones de resorte, la gran mayoría en calidad estándar, media-alta, no se gira, es decir, no se voltea el colchón, pero sí se gira, es decir, se coloca la parte superior para la parte inferior para que de esa manera se rota y sobre todo haga que el colchón dure. También te lo voy a explicar acá de manera detallada cómo se gira un colchón de alta gama, porque son colchones que necesitan esa independencia y sobre todo el desgaste sea lo más uniforme posible. Espero este video te haya ayudado, recuerda que son consejos de Corporación Cuyate relacionados a lo que son la deformación de colchones en sí. Cualquier consulta o duda, déjalos en los comentarios del canal de YouTube. Recuerda que estamos subiendo nuevo contenido, recuerda también visitarnos a la página web www.muelescuyate.com y también te podrán asesorar o resolver cualquier duda o consulta a la empresa 968920879 donde cualquier asesor te podrá asesorar referente a cualquier duda sobre muebles, camas, colchones y referente a todo lo que es mobiliario para hogar. Con ustedes les estaría gustado, una próxima edición, soy Erick Cuyate, soy mobiliario de Corporación Cuyate, hasta la próxima. Chau, chau.